Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bueno, en esta ocasión les voy a mostrar como farmear Durian Renovó. Y bueno, estamos justo por aquí en la región de Farone, justo en la torre de Farone, justo en toda esta zona de Farone, toda esta parte del lago boscoso, normalmente es común encontrar a los árboles que tengan Durian Renovó. Y como pueden ver aquí hay bastantes, simplemente podemos trepar, o la otra cosa que podemos hacer es, pues, tirar el árbol y empezar a agarrar todo el otro lago nuevo que veamos. Como pueden ver es bastante sencillo, podemos encontrar bastantes, aquí hay otro, y de este lado hay otro, y, bueno, aquí me acaban de pegar. Incluso podemos encontrar ahí, Arpon, o como se llama esta cosa, a ver, vamos a revisar su nombre, Bud Warpon. Y pues de hecho hay bastantes, aquí nada más es cosa de empezar a trepar y empezar a buscar donde está Durian, por ahí hay otro y así. Y bueno, se preguntarán, ¿no?, pues, ¿para qué has estado despenejado, no?, pues, ahorita, ahorita les voy a mostrar. Primero voy a, voy a intentar, no puedo descartarla, pero bueno. Lo que es el Durian Renovó es que cuando añades a tus comidas, a tus recetas, ese es el efecto principal, ese es el uso principal de Durian Renovó. Bueno, cuando añades a tus recetas, ¿qué pasa?, pues, te aumenta el número de corazones temporalmente. Siempre que añades un Durian Renovó te regenera al máximo la salud, todos los corazones, y te da un número de corazones temporalmente. Espero mostrárselos ahorita, entonces estaré comiendo algunos pececitos, pero rápidamente para nada más hacer una receta, una receta rápida. Y ya nos comimos todos los peces, entonces aquí, por ejemplo, tenemos el Durian Renovó que agregamos dos, un hongo y carne, ¿no?, carnita. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sale de esa extraña combinación. Y como pueden ver, nos devuelve la vida al máximo, y nos agrega un número de corazones temporalmente, el Durian Renovó. Esa es su principal utilidad, y bueno, aquí ya tenemos esto. Y pues, eso ha sido todo por este video, un video corto, espero que les haya gustado. Si fue así, pues, deja un me gusta, por favor, eso me ayudaría bastante, deja tu opinión en la parte de los comentarios. Comparte el video si te ha gustado, para que más gente conozca estos lugares para encontrar algunos ítems interesantes, ¿no?, algunos objetos interesantes, algunos materiales interesantes en Breath of the Wild. Suscríbete si quieres seguir viendo más videos de The Legend of Zelda Breath of the Wild, y también de algunos otros videojuegos. Luego quieres ir a conocer más localizaciones de estos materiales, o ver dónde se localizan algunos monstruos, algunas curiosidades y todo eso. Si activas las notificaciones, en cuanto suba video te llegan más notificaciones y podrás verlo en el instante, en pantalla te hago mis redes sociales, y hasta la próxima. Adiós. Gracias. Gracias.